Vamos a ver por qué una comisión de la Junta de Vecinos de las Cuásuma acudió al cuartel policial, señores. Ellos siguen denunciando la situación por allá con los perros Pitbull de un individuo que mantiene esa localidad atemorizada, pues no quiere prestarle atención a ellos. Ellos dicen que los perros continúan atacando a las personas. ¿Cómo así? Vamos a escuchar esto entonces. Adelante. La situación de esos perros es que hay un señor deportado y tiene unos cuantos perros que están haciendo daño en la comunidad. Y últimamente aplacaron a un señor que de casualidad no estamos y que hoy está ahí en el hospital. Y entonces queremos que hagan algo con ese señor ahí en la comunidad de la Guardia. ¿Han pasado situaciones con los perros? Bueno, anteriormente pasó una señora que iba caminando, que fue en la mañana camina, y salieron los perros y un poco la desgarraron la ropa, pero no le hicieron salir. Señora, ¿no han ido las autoridades por ahí a prestar atención a esta denuncia que es bastante grave? Bueno, no sé si han ido porque yo vivo un poco más para arriba y yo no sé si ellos han pasado. ¿Cuál es el nombre suyo, mi doña? La Dolina. ¿Dónde es eso? En la comunidad de la Guardia. ¿Qué decir de esta situación? No, nada más de eso estamos en esa situación porque a ese tipo hay que hacer la expresión. O sea, que no esté conscientemente, o sea, que tenga autoridad para cosas así, porque no podemos enfrentárnosle sin la autoridad. O sea, cuando viene a venir nosotros, pues, si no lo enfrentamos, pues, tenemos problemas con él. ¿Cuál es el nombre de esa persona? ¿Cómo le dicen? O sea, es una situación difícil para ustedes. Está difícil para la comunidad, porque viven querellanos, y parece que tiene una autoridad, aunque no tenga nada. Porque parece que no es consciente de que en realidad puede ocurrir. ¿Cuántos pesos son? Como yo no sé, te dije. Bueno, ahí está, señores. Atención, autoridades. ¿Qué se está esperando entonces? Miren, ver cómo esos animales dejaron al Señor al principio, el primero, y lo que desató toda esta ira y esta preocupación de esos habitantes en las Guasuma es desgarrador. Esos perros, esos animales, se comieron prácticamente este hombre. Está vivo de casualidad, para decírselo así. Y las imágenes no las colgamos aquí, las presentamos, porque no son actas. Cómo esos animales destrozaron, le devoraron la piel a este hombre. Entonces, tenemos información de que no es la primera vez que esto ocurre, de que incluso esa persona supuestamente se llena de éxtasis cuando ve que los animales que supuestamente le caen detrás, e incluso hasta los niños supuestamente se lo ha dejado, se lo ha soltado. ¿Cómo es posible esto? ¿Y qué van a hacer las autoridades? Atención con esto, señores. Esto no es un relajo. Los perros pitbull son fieras, fieras. Que, para ser domesticado, yo soy partícipe de que personas en casa no pueden tener perros pitbull. Esta es una fiera de tenerla trancada o no sé cómo, porque llega un momento que cuando esos animales muerden y atacan, no hay forma de quitárselo a un ser humano, porque mientras más se intenta quitarlo, que dejen de morder, ahí es que ellos muerden más duro. Incluso hay que matarlo ahí mismo, de un disparo o de lo que sea, porque no, mientras más golpes se le da para que flojen a una persona, ahí es que con más ira ellos atacan. Entonces, evidentemente, estos animales, estas mascotas, no pueden convivir con los seres humanos. O darle un adestramiento adecuado, cuidarlo, un entrenamiento adecuado. Pero bueno, esa es la situación, lo que está pasando en las Guasumas. Ya se ha reiterado en varias ocasiones lo que está pasando. Estamos esperando de que ocurra una desgracia, una muerte de un ser humano por esos perros y por la, decirlo así, la irresponsabilidad de sus propietarios, de que no quieren adaptarse ni saber la realidad de lo que está pasando con esto. Ay no, señores, así no, atención autoridades con esto. Evidentemente, urgentemente, las Guasumas y esa zona y donde están esos animales deben de ser intervenidos para evitar una situación que lamentar.